hola hola como estan mi gente de youtube este muchacho se atreve con otro video hoy vamos a estar reaccionando a nati peluso buenos aires live este es el en vivo yo he escuchado la canción con el otro canal con mis amigos pero creo que la canción fue bloqueada entonces no se puede ver para el momento i'm sorry pero como youtube no deja poner los vídeos lo dejamos ver pero hay por ahora vamos a ver que dios nos bendiga y podemos ver esto junto a ver nati peluso buenos aires en vivo coño bueno me gusta como está la naturaleza y todo verde nati una diosa siempre viviendo su vida feliz sin importancia de otra gente empezamos a estar que haga frio en la ciudad como es que viste me paro de apagar ese despertador dile mi amor como es que viste como nada de esperar fumando sobre el balcón coño no la deje sola imaginando que no viene a buscar si tu quieres yo voy nati no me vas a ver conozco esa pesada sensación de soledad cantale como es que viste cantaselo mi amor eso es lo que rezamos amén esa noche me convirti en anivez coño pero que maldita voz tiene esta tipa en vivo coño uepa y mira la como que se le dice coño el alma que le pone ya la canción coño le pone su alma entera cantale cantale mi amor como se le dice el domingo no me quiero levantar coño del corazón y hoy yo fue te lloviendo déjala saber como es cantasela está frio por eso tengo un jacket prende la luz coño y uno te dejo esperar imaginando que alguien me viene a buscar tu me dejas saber que yo te busco nati me digas lo apague te le pongo sin avisar lo apague lo apague no me llames voy a pedir perdón no le pido perdón todos buscamos de capaz a donde no vamos que me llaman de afuera y no sé que hacer no sabe coño como díselo mi amor que no me despiertan porque hoy es un lunes y voy a estar en el balcón fumando y te voy a esperar como dice nati como dice nati oye oye imaginando que alguien me viene a buscar oye como como cantar allá afuera comencé a acostumbrarme a hacer ruido de la vereda cantale puedo repopinar y poner posejo que sustentar tu veas como ella siente esa música mi gente mire 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 la mirele como ella se mueve y todo lo que ella siente esa canción mire la vereda puedo repopinar y poner posejo que sustentar está contigo nati yo la siento también diablo cántale diablo cuánto talento mujer cántaselo coño bailadora huepa tira pa la derecha pa alguien que le dile nati como es que dice está bailando la dispa y está bailando dale nati como hey nati estamos bailando ya que dice estamos escuchando estamos huepa coño hey nadie me viene a buscar coño mira me mando un beso espérate ey 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 espérate nati no juegue así conmigo ey ey no pro oye ay vamos cántaselo coño esa canción medio me puso coño feliz yo no se porque loco me puso feliz esa esa personalidad de nati como ella se transmite ella de personalidad me gusta eso loco eso me pone no sé me prendió esa vaina loco nati me pone diferente loco nati tiene algo heavy loco nati siempre le pone su vaina y su flow y esa cancioncita estuvo como la canta allá en vivo oye coño ella le puso su alma a esa cancion esa cancion esta dura pa oírlo en un carro una noche tranquila pensando en la vida esta dura dura loco pero en verdad en verdad me gusta mucho y me dejan saber ustedes que pensan ustedes de la cancion abajo denme saberlo porque a mi me gustó mucho pero si ustedes quieren mas videos que quiero reacciones me dejan saber abajo para yo chequearla cuando pueda por ahí se me cuidan mi gente hablamos en otro video denle like suscríbanse se me cuidan mi gente hablamos chau